Dae, libro mío, casa mía, libros míos, casas mías. Urie, libro nuestro, casa nuestra, libros nuestros, casas nuestras. Doe, libro tuyo, casa tuya, libros tuyos, casas tuyas. Doe, libro vuestro, casa vuestra, libros vuestros, casas vuestras. Que saramé, libro suyo, casa suya, libros suyos, casas suyas. Que 사람들의 Libro suyo Casa suya Libro suyos Casa suyas Libro Casa Libro mío Libros míos Casa mía Casas mías Libro tuyo Libros tuyos Casa tuya Casas tuyas Libro suyo Libros suyos Casa suya Casas suyas Libro nuestro Libros nuestros Casa nuestra Casas nuestras Libro vuestro Libros vuestros Libros tuyos Casa vuestra Casas vuestras Libro suyo Libros suyos Casa suya Casas suyas Casas suyas Libros tuya , Alguac tomatoes